Logan, ya está limpio. Pero no está limpio. Mira. Tiene gémenes. No, ya no limpie, papi. No, 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 está sucio. ¿Sí? Amor, ¿cómo quieres que te haga los huevos? Chiquillos, sin a su madre, que tu mamá me va a hacer los huevos como yo quiera. Acaban de partir. Sigue, Verde. Salieron hace dos horas. Sigue, Verde. Salieron hace dos horas. ¿Usted piensa que yo soy atractivo? No. ¿No? Yo, mi... Por favor. Mi papá me dijo que todo le diga a él lo que pasa aquí. Entonces, yo no voy a partir el alma a mi papá. Yo tengo que ir así. Yo soy razonable. ¿Por qué? Ay, perdón. Porque yo amo a mi papá. Pero por eso. Yo le tengo que hacer caso. Perdón, pero perdón. ¿Peliamos? No. Porque no hay que pelear. Jajaja. No, no. ¿Qué pasa? No, no. ¿Esto lo va a cortar? Pero con Patricio, le dieron la mano. Déjate la mano. ¿Por qué? Pelo. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Y llegó de nuevo